Continuamos Lleve 2. Interpreta la Biblia de acuerdo al significado intencionado del autor. La Biblia es la revelación de Dios comunicada en lenguaje humano, y por lo tanto debe ser interpretada de acuerdo con los principios de comunicación humana. Cuando uno quiere comunicarse, sean eventos históricos, conceptos abstractos, pensamientos íntimos, hechos científicos, o cualquier idea, uno siempre recura al lenguaje humano como medio fiel de comunicación. El que oye o el que lee no puede tomar la palabra del autor y darle su propio significado e interpretación. Es imperativo para la comunicación humana interpretar toda comunicación de acuerdo con el propósito y las intenciones del autor, el significado que el autor quiere comunicar con sus propias palabras. Uno de los principios fundamentales de la comunicación humana es que cada comunicación tiene un solo significado. La excepción a esta norma es, obviamente, el doble sentido de las palabras en el humor y el sarcasmo, las cuales se encuentran con extrema infrecuencia en la Biblia. Otra excepción es el engaño. Al hablar o escribir, todo autor espera que sus palabras se interpreten de acuerdo a su significado intencionado, y no según ningún otro significado a menos que el autor dé a conocer su intención de darle varios significados, o, sentidos, a sus palabras, es absolutamente necesario que las interpretemos según el mismo significado con la cual el autor las empleó. Aún la expresión idiomática, el símbolo, la figura, la poesía, etc., todos expresan un solo significado, el significado utilizado por el autor. Cuánta ira hemos expresado cuando otros toman nuestras palabras y las interpretan según una intención que nunca tuvimos, y les dan otro significado. Pero no tomes mis palabras fuera de contexto. Eso no es lo que yo quise decir. Eso no es lo que yo dije. Al leer la Biblia, demos a los autores de la Sagrada Escritura el mismo respeto que nosotros demandamos con nuestras palabras. Que se interpreten de acuerdo a mis intenciones. Que la Biblia se interprete de acuerdo a las intenciones de los autores. ¿Cómo podemos interpretar la Biblia correctamente y entender su mensaje divino? Interpreta la Biblia de acuerdo al significado intencionado del autor, y encontrarás exactamente eso, el significado que el autor tenía en mente al transmitir la palabra de Dios para todas las generaciones. Veamos qué puertas puedes abrir con esta llave. Haz estos ejercicios con mucho cuidado, porque aunque hay varias enseñanzas bíblicas, sólo una proviene de cada pasaje. Lee Mateo 14, 13, 14. Al oírlo Jesús, se apartó de allí, él solo, en una barca a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. 14, al salir Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Interpreta la Biblia de acuerdo al significado intencionado del autor. 1. Cuando se muere un colega, lo correcto y cristiano es irme a un lugar solitario. 2. Aún cuando estoy angustiado y cansado, debo mostrar compasión y ministrar a los que necesitan ayuda. 3. Jesús salió a pasear en la ancha, por eso quiero comprarme un yate. Lee Mateo 14, 15, 2. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo. El lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. 16. Jesús les dijo. No tienen necesidad de irse. Dadeles vosotros de comer. 17. Ellos dijeron. No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. 18. Él les dijo. Tráedmelos acá. 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. 20 comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. 21. Los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuál de los siguientes significados es el significado intencionado, uno solo, por el autor? 1. Si yo tengo fe, puedo alimentar a cinco mil personas con lo poco que tengo. 2. El cristiano debe practicar la hospitalidad porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios. 3. Cuando mis recursos no me alcanzan ni para mis propias necesidades, debo entregarlas a las manos de Jesús para bendecir a los demás, y Dios proveerá abundantemente más de lo que yo imaginaba posible. Leé Mateo 14, 22, 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. 24. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. 25. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. 26. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, Un fantasma. Y gritaron de miedo. 27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, Tened ánimo. Soy yo, no temáis. 28. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y él dijo, Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? 32. En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. 33. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, Verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cuál de los siguientes significados es el significado intencionado, uno solo, por el autor? 1. Es bueno que el creyente ore a solas en la montaña después de haber paseado en barca al otro lado del lago. 2. Si el cristiano malgasta su dinero en lujos como un yate, las tormentas descenderán sobre su vida. 3. Si te falta fe, te hundirás. Poca fe es la causa del fracaso. 4. El que mantiene la mirada fija en Cristo tendrá éxito en todo lo que hace. 5. Si te está hundiendo, grita, Señor, sálvame. Y Él te rescatará. Analiza y practica estos ejercicios. Llave número 3. Siguiente video.